Hola niñas, hola niños, hola papá, mamá y cuidadores. El día de hoy les traigo una canción para jugar con el viento. El viento es uno de los cinco elementos que podemos encontrar en la naturaleza. En esta ocasión vamos a soplar tres veces. Lo vamos a hacer con una canción bien bonita que se llama El Viento. Aquí va. Mucha atención, ¿eh? El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. Un barco de vela navega en el mar. Mira la cometa, empieza a volar. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. ¡Bravo, el viento! Pero ahora vamos a hacer una variación con la canción de El Viento. La flauta es un instrumento musical que es de aliento o de viento. Se le tiene que soplar para que haga un sonido. Fíjense cómo vamos a jugar con esta canción. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. Un bote de vela navega en el mar. Mira la cometa, empieza a volar. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. ¿Se aprendieron la canción? Está muy, muy fácil. Y ahora vamos a hacer otra variación con la misma canción. Fíjense cómo voy a hacer un dibujito yo, porque estoy muy feliz. Y entonces voy a dibujar caritas aquí muy, muy sonrientes. Aquí voy. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. Un bote de vela, un bote de vela navega en el mar. Mira la cometa, empieza a volar. El viento, que fuerte sopla el viento. Si suena un instrumento, estoy feliz y estoy contento. ¿Se fijaron? ¡Qué bonito! Mira mi dibujo. Una obra de arte. Niños, mamá, papá y cuidadores, espero que les haya gustado mucho, mucho esta actividad. Ya que podemos hacer tres, tres actividades diferentes. Acuérdense que era con el ganchito, con unos listones. Y después con la flauta. Y después haciendo unos pequeños dibujos. Espero que disfruten esta actividad y se aprendan la canción. Los veo la próxima clase. ¡Ah! Déjenme les digo cuáles son los cinco elementos. Los cinco elementos son los más conocidos primero. El agua, el viento, el fuego, la tierra y el vacío. Se los dejo de tarea el vacío. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.